Yer, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llamas, eso me dio No sé si fue por el verano que tú pienses tan Con gocis de amor, besito y mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando Yo te voy a placer, tu cita boom, está bien Por la música que lleva rápido y la quiero ver Mucha mozuna quiere beber En Río de Janeiro vamos a bailar hasta no más poder Hasta el amanecer la música no baje Que hoy quiero beber hasta que me reclame Hasta el amanecer la música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo, mucho calor Y es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Sabes que lo que quiero es estar contigo Porque me meto pa' mi casa Quiero verte en Río Pero yo te dar un consejo No vas a apaixonar tan cedo No vas a irme con que está primero Porque voy a ser gustoso Pero puede ser que yo me canso de tu Mira acá pa' mi Sabes que me encanta ser dulce Si te hablo, papi, así, así Con la brasileña vas a resistir O si no, no le daje Porque te veo con mucho equipaje Así que me invito a salvaje Y comete todo esto que te pide Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando Y dando mucho calor Los días son mejor contigo Tanto Es mejor si estamos bailando Y dando Yeah, yeah, yeah Con la brasileña Que te veo siempre a mi ser Con el disco caro Y ver Hay music, hay flow O si no, no le daje O si no O si no, no le daje